Pelota que viene otra vez para el equipo tricolor dentro del área, la van jugando Entre Ventancur y el diente López, remató el diente de volea, ¡GOOOOOL! 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 De Nacional Nicolás López, una volea bárbara En la puerta de la chica del número 70 en una jugada Algo desprolija pero que llegó a destino final Entre el jugador López y Jeremia Recova dentro del área Balón que rebotaba, parecía que se moría Tras el despeje fallido de Prado Y terminó López rematando entre las piernas del defensor en el chane Para abrir el score en 3 del segundo tiempo Gana de visita y por ahora se trepa la punta al bolso Un a 0 ante Cerro Largo La jugada nace para mí en una mano de un futbolista de Nacional Que Matonte no cobra, deja seguir y crece Y se elabora por el sector de la izquierda Aparece un centro que no tenía pretensiones Pero Recova con su pierna lo extiende para que aparezca el diente López Que remata primero tratando de sacarse de encima al defensa de Cerro Largo Le rebota al hombre de Cerro Largo Le queda de nuevo al futbolista número 70 de Nacional Que saca una volea que se mete contra el segundo palo del arquero De Cerro Largo Santilli Que nada puede hacer No había hecho nada Nacional para ir ganando Pero el diente López con su clase individual Lo pone arriba el bolso Seguinos en las redes Arroba Futbol Club Uri